Vamos a tener la oportunidad de disfrutar de lo mejor del teatro, de lo mejor de la danza... ...y de lo mejor de las artes escénicas que se está haciendo... ...tanto aquí en España como en Iberoamérica... ...es una fiesta del teatro, es una fiesta artística... ...en la cual, bueno, todos los gaditanos tenemos una cita yo diría que casi obligada... ...magnífica obra, empezando con Antonio Canales que acabamos de presentar... ...terminando con el homenaje a Ángel Corella y a Ara Malakian... ...bueno, pasando por clásicos tenemos una mirada a Chespi ¿no?... ...por su 450 aniversario.